hola chicos bienvenidos a algunos ahora estoy seguro que muchos han de saber que que juego es éste quiero probarlo porque de verdad es que escucho tanta gente que está jugando que yo voy a probar personalmente soy 100% más fan de la competencia de esto pero más estoy suscrito a un canal de digimon así que bueno para que no me cargaban 8 me preguntaba porque todo esto es la ley la ley me venderé mi alma ya lo sé bueno acá estamos bienvenidos a pokemon magic art jam hecho por bueno ya pueden ver nintendo game freak así que bueno no si tiene sonido la verdad es que no sé pero ya lo vamos a ver pero yo no juego para comenzar una partida o cargar de que trata el juego año de nacimiento mil nueve noventis 6 no lo verán pero ya ustedes ya se dan cuenta mes bueno el 03 marzo dale que si dale que si bueno de que trata el juego ya por la música pokemon seguramente porque a mí no me sale música no sé si estoy seguro que te va a tener toda la música super alegre de game freak tiene siempre música alegre pero bueno de que trata el juego ahora van a verlo hola joven te doy la bienvenida es mi primera mis primeras impresiones o sea que literalmente vamos a ver qué es lo que puede ofrecer el juego capaz es una cosa que tengo que esperar justo el primer momento 10 horas y digo bueno hasta que llegamos hola joven te doy la bienvenida al mundo de pokemon magic art jam no al de los pokemones al de pokemon magic art me llamo don carpio y soy el alcalde de bicha pescadilla los traductores se lo pasaron bien ese día mágica es un auténtico ídolo de las masas para los habitantes de esta localidad sabe y se levanta mágica ahí sin aletas en la cama de hospital y un auténtico de las demás a la gente esta localidad sabe está no está 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 requerido hasta esta cotiza en bolsa te cogeran 500 por él te lo vende un gordo mierda que vete por ahí por estos lares tiranos una piedra y te encuentras a uno de mis paisanos afanándose acá en argentina para nadie es robar paisanos afanándose en criar a su mágica y los roba y los cría mira eso es increíble joder mis amigos madre dios bueno ahora se les ocurre llamar y yo estoy de toda la tarde esperando a ver si llamaban a ver si es un sal timbanqui de lomo de tomo y lomo míralo es hermoso esos labios de negra ese color naranja te pone verdad y mientras tanto se rasca los pezones aunque muchos lo consideran un inútil roberto redomado que sólo sabe hacer una cosa el ridículo bueno hasta que lo creas pero él sigue brincando riéndose de los peces de colores señor creo que se está asfixiando mira como se ríe lo está disfrutando y el mágico no te parece adorable este este tenso y puc de honor lo que traduce un juego de Pokémon tiene un lexico los chicos de puta pues precisamente por eso se ha granjeado el cariño de todo el pueblo es un es un edificado de carisma ya eso tiene que además 20 señor usted me da miedo en esta región acostumbramos a poner a prueba el impulso de los señales mágicar señor me sigue dando ¿Es abusar niños o Magikarp? Las Magikarp no me estoy quejando Esta es nuestra pasión por tan curiosa tradición Que existen hasta 8 ligas Mierda, con una no basta Pero ya ha llovido desde que nuestras aguas Encumbraron a un campeón como la copa Como la copa de un pino ¿Me entiendes? Porque estoy empenado con el Magikarp Nuestros Magikarp están perdiendo la motivación Se puede decir que andan de carpa caída Ay, Dios Sabía que este chiste llegaría ¡Rassie, hijo de puta con tus chistes! Es terrible Es terrible Votan con más pena que gloria Esto no puede seguir así Hay que hacer algo al respecto Por cierto, tengo una tablet Estoy jugando el mismo juego así, tómeta Si Eres el protagonista del Pokémon No momento, sos una chica ¿Estos son hebillas? En fin Estas son rojados Bueno, en fin Bueno, me doy cuenta que soy chico porque cada protagonista de esta bocamo las hace más sexys, aunque tienen 10 años, con serena la ilusión hasta arriba, bueno, por eso he solicitado la ayuda de alguien tan capaz como tú para criar a alguno. Veo en tus ojos una llama que te llevará lejos. Ah, no, es tu gorra, tanto como para revitalizar nuestro pueblo. Me siento chulo, barrio. Tu presencia hará que los Magikarp ponen las ganas de Venkate y tengas más agachas. Liberas unas feromones que hacen que se... Venga, guía unos Magikarp de pro, de pro, bueno, para alzarte con la victoria de las 8 digas. ¿Qué tal si me enseñas al Magikarp que llevas contigo? Vamos, muéstrame el pescadito. ¿Cómo dices? ¿Que no tienes ninguno? Otro andrógino. Pero sí, pero sí que estás pez en la materia. Bueno, igual está con los chistes. Bueno, estaba con los chistes, el viejo estaba aburrido. Pero tú no te preocupes, que esto lo arreglo yo en un pispás. Acompáñame. Te mostré... Ah, muy bien. Te mostraré mi pescado. Ah, pero ahora polucionan llárados. Aunque está algo débil. Bueno, no tiene música, por lo menos. Tiene toda llena de música, pero a mí no me parece. En fin. Ahí tienes tres cañas viejas a tu entera disposición. Tengo una cuarta detrás de esta valla. No la juzgues por su apariencia. Es chiquita pero poderosa. Por su apariencia. Pero son ideales para pescar Magikarp, te lo aseguro. Porque el muy p*** sale con cualquier caña que tengas. Así que ni nos gastamos en una buena. Cuando era joven me dedicaba en cuerpo y arma a criar Magikarp. Qué tiempos aquellos. ¿Era ese que estaba en el puente que tenía 6 Magikarp? Bueno, ese mismo. Sin embargo, los años no pasan en balde. Ni para un alcalde. ¿Ese era de alcalde? Pensé que era un profesor. Un Pokémon medio raro. Yo no le doy tanta caña al tema. ¿Entiendes caña? Porque... Ay, mejor me callo. ¿Cómo decís los jóvenes? Bueno, no se hable más. Es hora de que te hagas con un ejemplar bien majo. Majito, déjame que yo elija la caña. Que tengo un buen ojo para esto. Eh, a ver qué pica. Toma. ¡Auxilio! ¿Es tan fácil darle mal sentido al juego Pokémon? Esa está regalada. ¿Y bien? ¡Pico! Hay que esperar los puntos suspensivos y después tocar para que salga. Pues tomo. ¡Ha pescado Magikarp! ¡Qué sorpresa! Pensé que era un Carvana. Te imaginas que sale un Carvana ahí. Dice fin del juego. La cagaste. ¿Qué puede llegar? Este puede llegar alto. ¡Qué motivación en la mirada! Ya parece que está medio muerto. Bueno, ahora lo tengo acá. Resulta la pesca. Magikarp, macho, nivel 1, máximo 11. ¿Nivel máximo 11 puede tener? ¿Motivo? Normal. ¿Bonus individual 100% de KPL entrenar? ¡Y la mierda y lo tiro ahí! Bueno, acá estoy. Tengo Magikarp. Un poco... Un poco cuidado que tengo el bicho. Lo estaba pateando seguramente para moverlo. Este Magikarp destila energía por todas las branquias. Mmm, sabrá muy bien en la cazuela. Ahora ya puedes dedicarte a criar Magikarp como está mandado. Venga, manos a la obra. Agarra la trucha, amigo. Voy a explicarte cómo vas a criarlos. Así que sigue mi presta atención. Agarra el pez que se te escapa. A ver, aumenta el impulso KP. El impulso capo, ahí. Toca, povite. Para cantar victoria en las ligas debes aumentar el impulso que se mide en los capos. No, carpipuntos. Bueno. Dale de comer. Toca Magikarp para alimentar a... Come puto. Mierda. Dice el de la pantalla para desplazarlo por el vivero. Ah, para poder ver qué más hay. Pues alimenta de vallas. Ah, entrenar. Ah, el entrenamiento te permite aumentar aún más los KP de Magikarp. ¿Por qué siento que este juego está hecho solamente por los loles? O sea, está hecho por la parodia completa. Ay, Magikarp. Estás rotísimo. Ahí llego. Voy a evolucionar un ya... Nunca digas esa palabra con G. Cuentas altos. A ver. A entrenar. Salta Magikarp. Madre Dios, que está... Está infladísimo. Gracias al entrenamiento, Magikarp ha aumentado su impulso. Bien. No me digas que ya está acá. Es un mierda. Es un mierda seca el bicho. Al mío tiene que llegar a alguien... Clavarse en la tierra y llegar al centro de la tierra. Y morir. Y ahora... A volver al vivero antes de que en la chesca. Bueno, vamos al vivero. Nivel 2. Cuando Magikarp haya aumentado su impulso, llegará a la hora de afrontar la liga. Y una mierda. Voy a ir entrenándolo. Lo que hago en Pokémon. Que es... Pues nada. No hay... No hay nada. ¿Puedo entrenar otra vez? Pues nada. Me mando la liga. Yo no sé. Como me es imposible literalmente... Como no tengo una tablet y mi celular es en Windows Phone. Literalmente no puedo tener... Grabar desde el celular. Y este juego creo que no está en... En Windows Phone. No me fijé tampoco. Tampoco me caliento. Porque en Windows Phone no hay nada. No hay una mierda casi. Hay tres cosas locas. Los más populares llegan al Windows Phone. Con suerte. Y te los cobran. Así que bueno. Eso. Por lo tanto lo único que me queda es el Blue Stacks. Ahí donde tengo lo de Amiibo. Tengo esto. Por eso. En las ligas los Magicos compiten entre sí. Para ver quién salta más alto. Vamos. Es casi como medir quién la tiene más grande. Pero flaco. Si esto es una pedazo de carpa. Esto es... De mí es una anchoa. Esto es toda una merluza. Vamos a enfrentarse. Magikarp. No sé cuánto. A ver. Comentarista. Saludos cordiales y bienvenidos a la nueva jornada de la Liga de Amistad. La retransmisión de hoy será de la carpa de comentaristas. ¿Entendiste? Soy Policarpo García y como es habitual le acompañaré a lo largo de la competición. El siguiente enfrentamiento es el número uno de la liga. ¿En serio? Este mierda seca. No es el pequeño. Pero a Magikarp este reto se le puede no sé cuánto. Se coloquen en sus puestos. ¡Ay! ¡Salta puto! ¡Saltate! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Salta Putin? ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Una mierda seca de bicho que tenés! ¡Joder! Ahí están de nuevo. ¿Quién habrá ganado? La victoria es para Magikarp. ¿Mi Magikarp? No. Tu Magikarp está muerto. Está muerto, ¿verdad? ¡Sí, está muerto! ¡Ah! ¡Murió! El cielo solo saltó dos metros. El mío saltó seis y pico. ¡Ah! El mío tiene trescientos y pico KP. El cielo tiene diez. ¡Ten! 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 El criador también cuenta. Se aumenta hasta un rango de criador. Puedo recuperar puntos de entreno u obtener diamantes. Muchos y suculentos diamantes. Puntos de experiencia. Comparto ahí. Tengo un puntito. Cuatro monedas. Me pregunto dónde está la parte de pagar para ver qué se obtiene. Cáspita. ¿Ya has cosechado una victoria en la liga? Bueno. Era el de nivel uno. Es un tutorial. Así que no te sientas orgulloso. Pues sí. Que aprendes rápido. No es como que esto fuese un tutorial. Si sigues a este paso. Y con un par de dólares para el pay to win. Aunque no sé si este tiene pay to win. Podrás llegar a lo máximo. No me extrañaría que regresaras en las ocho ligas cual imparable marea. Y no se lo digo cualquiera. Y atrás son ahí finales 7 de todos los jugadores del juego a los 5 millones de descargas. Se lo dice. Cállense. Vayamos paso a paso. Primero debes superar aquellas ligas destinadas a los principiantes. Así que ya sabes. Tienes que arrodillarte para obtener premios. Hazte con la victoria en la Liga Amistad y en la Liga Veloz. Vale. Creo que ya está todo listo. Para que emprendas una maravillosa aventura. Con un Magical. Y luego está Darmelo que juega por ahí. Con el emulador. Y tiene un Garchomp y un Darkrai. Y tú tienes un Magikarp. Tu vida es una mierda niño. Sumergete en el mundo de Magikarp Jump y pásatelo en grande. Aquí nuestro lema es Carpe Diem. Los que siguen este canal ya saben lo que significa. Hoy 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 hoy. Crecimiento de Magikarp. El ABC de todo buen creador es alimentar, entrenar y enfrentar la liga. Ya sabes, crear tu mágica para que salte más alto que nadie. Enhorabuena. Sin diamantes. Tranquilo que llevarlo al baño te cuesta 101. Sin diamantes para terminar el tutorial. Un premio. Otro premio. Otro premio. Esto se tombea su bug visual seguro. Pero nada, BlueStacks. ¿Qué puedo pedir? Tengo suerte de estar jugando a esto al menos. Vamos, come Magikarp. Come a este grande. No te vuelvas a soñar a dos. Le voy a poner una piedra, esa piedra eterna que se llama. La villa. Ahí me voy a ir con los ameos. Antes de cambiar pescaditos. Con las monedas que recibas en las ligas podrás comprar objetos útiles para Magikarp. Entrenamiento. A ver. Consigue nuevos tipos de entrenamientos. Se seleccionará aleatoriamente en cada sesión. Sube el nivel para mejorar el efecto. ¡Eh! Que tengo cincuenta y pico. Pues sube el nivel. Perfecto. Empuja. Empuja Dribble. No. Dribble. Carpitala. Inflaglobos. Empuje. ¡Fu! Este bicho así es pesado. Es pesado de peso. Lanza pelotas. Quibrarrocas. Salta dínamo. Empuja Fortress. ¿Fortress es más pesado? No está bien. A ver también empuja Snorlax que me quiero reír. Lanzabolas. Rompetempanos. Y saltitoque. No tiene que ver con mi nivel. Soy nivel 4. Soy la peor basura acá. ¡Uy! Tengo un huevo de KP. ¿Debe subir este? ¿Debe subir el nivel este? ¿Para qué? ¿Debe subir? Soy nivel 4. Sí. Debe subir así para que más o menos estén parejos. Así que sea lo que sea que me toque. Puedo... Estoy... Estoy igual. Por eso. Si me toca el de saco de arena sería una mierda. Pues no me sirve. Eh... Yaman tienda. A ver... Amistadores. Como entrenadores para amistadores. Adornos. ¿La compraron hoy? ¿En serio? Cuanto más adornos compres, más rápido que sea más llegas. Puedo decorar el vivero. Acá es donde está... Sienta tu creatividad para que en verdad te he metido. Acá es donde está el... ¡Chiqui! Lampara Lampurn. Maquete el SSN. Está engallado. Ojo. Eh... Estatiza Agislash. Parasek. Octileri. Un Monsai Sudogudo. Que buena. Aireador Starmic. Creo que necesita esto. Cartel. Pesquenin. Hoy se avanzaron en grande con el... Uy. Se avanzaron en grande con el tema de dar nombres. Voy a entrenar para que llegue. Para que sea. Siete gimnasios de base. Es que voy a hacer como lo que haga un Pokémon. Básicamente es matarlo en entrenamiento hasta que casi muera. Y luego. Y luego. Mandarlo a entrenar. Y que arrase con todo el solo. Punto de entrenamiento. Fortaleza Magikar. Voy a darle que sí. A ver. ¿Qué sale? ¿Qué entrenaré? ¿Otra vez? Cuenta asalto. Yo quiero entrenar saco de boxeo. Quiero que... Quiero que veamos todos el saco de boxeo de que sale. Meta Magikar. Se re motiva. Empieza. Salta Magikar. Ya se debo servirle a mi amo. Toma. Mira. Ya ese entrenamiento me ha llegado a aumentar su impulso. Con su aumento de impulso no. Su aumento de su excitación. Mira esta mierda. Toma. Excelente. O sea. Tiene que haber tipo de entrenamiento. En plan entrenamiento medio. Entrenamiento... Oh dios. Va a llegar hasta rotísimo. Entrena duro. Entrena duro. Mira. ¿No viste lo que hizo viejo? Es el más duro del bar. Va a llegar a obtener más cape cuanto más duro se entrene. Vaya. Parece que viene alguien. ¿Cómo que viene alguien? ¿Unas fanses? Evento aleatorio. A veces tiene lugar eventos tras entrenamiento o un duelo en las ligas. Por ejemplo. La Pepita. Jeje. Es como Jagakuri pero sin las rastas. Buenas tío. Da gusto ver a los jóvenes entrenando a su Magikar tío. Me acuerdo que vos le ponías Jagakuri. Me acuerdo con verlo nada más. El Super es un premio tío. Toma por favor para ti. Como dices por ahí Pepita. Que se da no se quita tío. Toma. Toma. Cuatro monedas por la venta a la Pepita. Pues ahí está. Mi cubito negro. Mira. ¿Pero qué es esto? Magikar está rotísimo. Miradá. Qué grande. Eso dijo ella. Magikar que sí. A ver tamaño mediano. Fue un entrenamiento y acá es subir. Toma. Toma. Toma niveles. Toma niveles. Estoy de otro nivel tras otro. A partir de ahora tus KP se medirán una cantidad de unidad. Una nueva unidad. Un K de 1000. Equivalente a 1000. Esta unidad también se usará con diamantes y monedas. Que nunca tendré tanto así. Pero bueno. ¿Qué es esto? Bueno por bueno. Pues el juego está bastante completo la verdad. Tiene sus cositas. Y el chiste se cuenta solo básicamente. Es que lo entrené además. Pero tendría tanto nivel de sobra. Así que vamos a la liga. Vamos a llegar. Traía Magikar y todo musculado. Todos unos bíceps, tríceps. Y aletas. Tiene músculos en las aletas. Y llega ahí. Te traje mi Magikar. Ese es mi pequeño amigo de toda la vida. Es nivel 2. Joder. ¿Por qué siempre tiene una trucha más grande que la mía? No se basa en hechos reales. De lo número 2. Saludos cordiales. Me vieron su nueva jornada de la Liga de la Amistad. Eh. Ahora lo llevo cargando. No le quiero más. La retromisión de hoy se hará desde la carpa de comentaristas. La siguiente es el enfrentamiento de las número 2 de la liga. Con nuestro amigo Isu y el clon de la vez pasada. Pero aún se encuentra en fase de crecimiento. Se colojan los puestos. Dale. Salta Magikar. Rompele el ano. ¡Saltate como hijo de puta! ¿Ves? La motivación funciona. A la mierda. Ahí están de nuevo. ¿Quién habrá ganado? La victoria es de Magikar. ¿Cuál de los dos? No lo sabemos. Le dobló en la altura. Y... Y el Magikar que pierde será cocinado para la cena. Tiene mil y pico capetes. Tiene trescientos y pico. No, mierda he dicho. Bueno, ya subí nivel 2. Rango creado. Rango 2. Pues me dan premio especial. 10 cuadrados negros. Claro que sí. Ahora el Magikar puede cambiar hasta el nivel 12. Bueno. Bueno, me parece muy difícil. Pero supongo que en algún momento tiene que haber una más complejidad del asunto, ¿no? Porque si es agarrarlo todos los días y subirlo al nivel. Está rostísimo el asunto. ¡Eh! Una... 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 Super Bowl. No me acuerdo. No, esta es Super Bowl. La otra. La negra con el amarillo es su ultra favorita. Me mandame un duelo más. A ver qué sale. Esto es más grande que el niño. Qué puta injusticia. Sí, sí. Lo que digas. A ver. ¡Salta Magikar! ¡Salta! ¡Te cabe el chori! ¡Toma, putito! ¡Ah, la mierda! ¡A ver, a ver! ¿Quién está de nuevo? ¿Quién ha ganado? ¡Soy yo, perra! ¡A por todas! ¡Toma! ¡Historias de Magikar! Este saltó 9, eh. Ya se me están acercando. Mira, de 300 a 600. Creo que podría ser una más y aún ganaría. Creo. Ah, miren. Moneda por 4, gana un premio. Si hay víctimas consecutivas o cosas así, me tiran tren ahí que se joda el mundo porque... Está gracioso el juego, está divertido. Va a pasar el rato. Es un juego celular que se puede pedir. No, no, no. Dice, la victoria hace que Magikar se sienta pletórico y recupere un punto de liga. ¿Un punto de liga? Ah, liga amistad. Bueno, sabivero, tranquilo, tranquilo campeón, que vamos a inflarte. Vamos a tirarte esteroides hasta arriba. Vas a ganar la primera liga y luego te voy a emplazar porque soy así, soy un buen amo. Y vas a ser reemplazado. Tal que sí. ¿Alguien trena? ¿Otra vez el de los...? Bueno. Cuentas altos. Dale, vale, entre. Dale, adelante. Vamos a Magikar. 999.999. O nada. Salta Magikar. Tu amo te lo ordena. Que 100. Menuda mierda de entrenamiento. 280. Su azura que tenía. Ahora voy a volver a vivir hasta que anochezca. A ver. ¿Nivel 9? Uh, ya es un... Eh, su motivo es... La Magik ha aumentado de tamaño y su motivo se distingue ahora con más facultad. Su motivo es un efemismo para su enorme palo. Wow. Menú que tengo. Supera a la liga veloz. Oh, dale. A ver qué sale. Lo que digas, a ver. ¡Dios! ¡Pelea en titanes! La mía evoluciona en el aire. Un Yara, ¿os te imaginan? ¡Estás hecho un dios, Magikar! Nunca creí que tiene eso. ¿Quién habrá ganado? Papi. Toma. Tú... Ah, es que dices tú pierdes ahí. Súper poco competitivo. Mmm... Pues de 9 a... Pues creo que podemos una última. A ver, a ver. Creo Magikar que nos podemos marcar una última. Creo, no sé. Tiene una... Una Super Ball. O sea, tiene pinta de que esté jodido. No creo que sea tan exponencial así de uno tras otro. ¿Vamos a la última? Y si no, tendríamos hasta que medio mueras y... Lo superás. A los Rocky. Dale que sí. Dale, a ver que sale. ¡Garpañán! Uy... Habrá unos juegos con esto. Az de la Liga Amistad. Magikar contra Garpañán. ¿Podría poner el nombre? Voy a un rato y reírme un rato. Cacito pescado el asunto. Saludos cordiales y bienvenidos a la nueva jornada de la Liga de la Amistad. La retransmisión de hoy se hará desde la carpa de comentaristas. La retransmisión. Tiene que ser súper triste eso. Este tiene barra verde. Por ende, en los RPGs, este tipo es más fuerte. Se me la está la cara a las líderes de la Liga. Magikar, salta puto. ¡Y eso! ¡Ay, por poco! Una aletita ganaste, eh. A ver, a ver. De nuevo, ¿quién habrá ganado? ¡Toma, puto! Eso fue un poco competitivo. Y ahora nos comeremos al líder. Pero mi Magikar... No hablábamos del pez. Mira eso. ¡Qué putos coros estamos hechos! ¡Mira mí, va a llegar! ¡Es un enorme pez! En un momento pensé que iba a flotar. ¡Has ganado la Liga, amistad! ¡Bien! Me pasó el tutorial. Punto experiencia 2. Seguramente cuando llegue a un... A una cosa PvP me van a culear. ¡La medalla, amistad! ¡Bien! Pero no me que imaginaba cómo va a ser el resto. Un pocito de celular. Tienes instantáneo el... Victoria Liga, amistad. Tu foto se ha registrado el mejor de la fama. Yo la comparto. Ah, no hay Twitter. Enviar a Windows. ¿Cuánto? Bueno. Me voy. Pues... Ahí está. Esa que gano. ¡Veinticinco diamantes! ¡Perfecto! Polo Luminosa. Pisa con Pikachu. ¿Qué puto fanservice que tienen con el Pikachu a veces, no? Gano un premio. Vuela Luminosa. Pues si no tengo un Pikachu, me poco sirve mejor. A ver, Vuela Luminosa. Gano un premio. Guau. Parece que Pikachu ha llegado a tu vivero. Ahora voy a saltar Pikachus. A punta patadas en el culo. ¿Y esto? ¿Y esto? Ah, la otra liga. ¿Qué pinta un Pikachu acá? Hay aquí Pikachu. ¡Guau! No lo conocemos. No sabemos qué Pokémon es. Para mí es un Pokémon Indie. Toca la Pikachu para cuando aparezca una bombilla sobre él. Para que ayude a Magica a crecer más. Ahora ya puedes desplazarte el vivero en sentido vertical. O sea, para arriba. Pues Pikachu está ahí. Pikachu, me vas ayudando. Intantáneo. Come Magica, raste grande. ¡Uy! Una pokebola. Intantáneo. Fuera, fuera, fuera. ¡Menudo montón de alimentos! Mira, va a llegar haciéndose grande y gordo. Perdón. Ahí está. Es una pequeña tele y un cartel. Pikachu, a ver qué haces. ¡Muy bien, Pikachu! Pegó un salto y me dio capé. No sé si de base. Facebook. No sé qué, no sé cuánto. ¡Uh! O monedas. ¿Y dónde se va a pescar más? Pues yo quiero pescar otro. A ver. Una tele. Me parece que está echando a ver en la tele. ¿Quieres verlo? Ten en cuenta que se hace un sitio web externo. Esto es para publicidad. Y esto. Evento aleatorio es como os voy a indicar. Cuento menú. Capaz. Decoración, inventario, logros. Comprar. Diamartillo. Opciones. Superar la liga veloz. Me parece bien. Pero mi Magical va a llegar a nivel 11 y poco hacemos. Vamos a entrar una vez más. Ah. Tendrás. Ah. Ahí está lo de lo. Lo propio de un. Otra vez el bicho este. Cuenta saltos. Yo saco boxeo. Quiero probarlo. Quiero ver qué sale. Menudo bicharrajo que tengo el Magical. Madre del amor hermoso. Tu Magical tiene que. Tiene que. Estar. Hecho. Fos. Fatina. De tanto entrenar. Lo que necesita es un masaje. De un señor como yo. Es decir. Un señor masaje. Je. Déjalo a mis fornidas. Y. Duras. Y sudadas manos. Eh. Venga que te toco el pescado. Un momento. Si eres mi Magical. Ah. Al recuerdo un punto de entreno. Un punto de entreno. Oh. Que bueno. O sea que ahora ya no tengo que esperar. Pues ya nivel 11. Ahora. Ahora me dicen que hacemos. Acaso a nivel máximo. Ha llegado a la hora. De afrontar el desafío definitivo. ¿Evolucionarlo? Ah no. Si es una evolución nivel 20. Canastos. Tu Magical ha llegado al nivel máximo. Ahora hay que sacrificarlo. Alimentar a las futuras generaciones. Ahora mismo no ganará más impulso. Por mucho que entrene. O sea. Todo lo que dije al principio. Que era muy bueno. Es una puta mierda. Hay que buscar otro. Y niños. Hoy hemos aprendido. Que si algo ya no puede dar más. Hay que reemplazarlo con algo mejor. Esta es la última liga en la que participe. La liga de la muerte se llama. Entra este. Esta caldera. Pues hay que ir por todas. Procura dejar el pabellón bien alto. Para que pueda retirarse. Por la puerta grande. Básicamente vamos a olvidarnos de este Magical. O sea. No te puedes engañar con uno. A menos que sea de un nivel super alto. Y aún así. Lo vas a reemplazar. Un poco oscuro ahí el lore del juego. ¿No? Friendo. Qué hijo de va . Claro. Un poco más. En la liga de los palos. Si estoy. Premios. A ver. Consigue piplo con un stats pollo. oh sea. Premios de la liga de los palos. Duelo número 10. Duele número 5. Un pokémelo. Comenta el nivel de un Pokemon de apoyo. y 10 diamantes pero flaco si mi magica no es que me parece bien pero no puedo hacer más pasa mi magica es un mierda seca ya si se encuentra y se enfrenta algo más algo más grosso que lo destruyen para ver qué sale nos pasamos la segunda liga este es un mierda porque tengo porque tengo un pikachu pikachu te está animando bien 5% de el apoyo de pikachu motiva aún más a magicar el apoyo del fanservice a veces sacuda un pokémon de apoyo a lo que digas mi apoyo mejor salta magicar te como hijo de puta mira eso mira como entiende como sabe lo que le conviene y esto es para magicar nos comeremos el perdedor para mí que tengo que subirlo a mi nivel dentro parece que se está bien esto de crear magicar no me equivoco al suponer que te gustaría verlo crecer muchísimo más que no aquí te mando pastillas azules sabrás qué hacer con ello y con tu magicar bueno ya veremos pues tengo algo que a ti que podría servirte de inspiración míralo esta foto es un don recuerdo que de la época en la que podía en la que me entrenaba por completo para crear magicar así que míralo y a ver si te causa algo como a los otros niños mira el vivero que tenía el vivero que tenía menuda filigrana no además tiene un snorlax un pikachu flojo el mío está activo y así con que eso con donde está propio activo y viro el alcalde activo y viro el alcalde mira estas cosas se compran con diamantes y gastas dinero de verdad a todo esto se es que gracias a los amistadores te pueden ayudar otros pokemon y con los adornos puedes decorar tu vivero así que lograr que tu mágica crezca con más rapidez hoy me siento magnánimo así que te voy a regalar uno de los adornos que guardo el cartel de mierda tenía tenía una el muñeco este de sustituto y mi edad en esta ha sido menos menos un bonus mayor límite de alimentos más un hay citos a la diaman tienda de la vida se lo dice te ponen con la palabra te ponen mero ganar a ver es que otro entonces o sea automáticamente cuando completo esto lo mando a pelear al mágica por así decirlo y luego ya y luego ya es lo que sale no pues no o sea que entonces por definición en esta liga me tengo que pasar con la con como puedo no o sea si no puedo volver para entrenarlo ni nada entonces me tengo que pasar si o si a no ser que pierda ahora o sea que en algún momento me hacen perder y me hacen buscar otro mágica mira eso puedo alentarlo vamos putin voy a perder segurísimo tengo dos opciones o me subo de nivel y me dicen bueno ya puedes pescar otro mágica le va a pegar otro o pierdo y dice bueno ya mágica hasta acá llegó ya no puede ser más o sea en fin que está jodido así que vamos a vamos a buscar otro no lo sé me paso el juego entero con este mágica si sigo así creo que para este ya voy a tener ya voy a estar jodido dale salta putito para el siguiente estoy jodido 17 o sea en cualquier momento en cualquier momento me alcanzan a ver ya con este nivel 3 rango del creador 3 puntitos ahora ahora los mágicas que puedes pescar pueden llegar hasta nivel 13 bien me va a ser espectacular si pudiese pescar lo haría ahora hay un botón grande que dice pescar mágica que pesca un mágica negro y decir que es mi gran anaconda negra mi gran carpa negra a ver enfrentarse cuánto juego que este me gana ahí está vamos a salir a pollear Pikachu porque para eso te tengo te tengo que hacer de porriste y si no estás jodido hijo a ver que sale a ver esta silla no sé quién gana creo que perdió a ver o gana no por dios por 20 centímetros no portón ni siquiera 20 centímetros por dos centímetros me jodió premio hay consolación ha llegado su último duelo ya puede retirarse con la cabeza bien alta al haber perdido ya puede retirarse o sea los hace jugar los hace ese seguido con tu y cinemática madre dios era grande el bicho pensé que era la mitad de esto primera generación mágica puntuación final que va por generaciones nivel 11 se ha ido como un héroe con todo un señor el chico siguiente victoria de la liga 8 no es obtenida como un boss pequeño dios fue el tipo este a ver pues a pescar entonces relevo generacional vaya 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 enhorabuena tu labor ha sido encomiable llevar al límite tu mágica también te ha hecho madurar y ganar experiencia ahora eres legal 5 puntos de experiencia para ser exactos toma subiste el nivel casi mágica es el ídolo de una nueva generación de mágica la motivación ha aumentado a un 10% de tu próxima mágica crecerá más rápido ahora 10% de tu próxima mágica obtendrá 10% de mágica ahora podrás crear mágica con más fortachones venga que estás esperando para ir a pescar mi enorme trucha saltarina motivo disponibles a ver rareza koi y dorado o sea hay 3 tipos de mágica hay 9 grupos de motivos en total ah no que hay más en este momento puedes pescar a mágica de 3 grupos ah mira si hola que tal que con ganas que con ganas de pescar oh dios mio tengo voz de fumador pues si tengo un buen puño de mágica de fresquitos venga pinta la caña que más rabia te de que más rabia te de que más rabia te de odio esta si hasta luego brother hasta luego brother en marcha ahí estoy diciendo mágicaaar vele aquí puta en marcha ahí estoy diciendo a ver a ver que me va a salir hoy me salió un dorado ahí que va a hacer car 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 eh y este que tiene mágica mágica mágicar pero famoso en el mundo entero madre diosa este es de los que se deja llevar por la corriente mhm este que le pasa o sea que que pasa como los espindas que tienen todas todas que tiene costellitas no ah es un motivo coyo o sea encontré uno medio raro reintetar y una mierda me lo quedo mhm no tranquilo que aunque no se ve ahí está la debo generacional ahí le pego ahí pfff buena mierda le pasa al lado chuleándole en plan yo soy la nueva generación tu antiguo mágica se ha retirado al fondo del vivero donde desde donde velará por las nuevas generaciones a ver si la encuentras jiji estás mirando en el espejo en plan ¿por qué eres así? ¿por qué ya no saltas más alto? eh marcha un nuevo Magikarp que ahora sí quiero más que el anterior porque son más fuertes que el anterior vamos gánate mi amor está cargando porque es tan pro este Magikarp que cuesta cargarlo mi gráfica no puede con tanto poder pues no ya voy a ganarle al entrenador de la Super Bowl y lo dejamos acá no sé cuánto voy creo que voy creo que iré ya 40 minutos no lo sé siento que está una eternidad acá es lo que tiene cuando juego mucho tiempo un juego de celular siento que estoy una eternidad jugándolo fue divertido la verdad divertido es entretenido un juego muy hecho por los Loles para realizar un rato la verdad para colocar los adornos blablablabla a ver la decoración voy a venir acá cartel vale que sí cambiar fondo tengo fondo charca que verde me iba a pasar ah no momento 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 que bueno queda con los árboles que pintan parece que está nadando en la tierra quedamos acá come Magikarp hazte grande y gorda Pikachu más te vale que estás apoyándolo menudo puto inútil lo trato mal al Pikachu ah que que se quedan acá atrás dando vueltas que buena es como el rancho de Oak está el randando al tiburón entonces cuando tengo un Magikarp gigante que va a estar como tres cuartas partes del escenario cubierto a pared alimentos a ver pongo mejor alimentos ah vaya melo pues me lo llevo dale que sí y la subo y este también lo subo a nivel lo subo otra vez y como me la pasan pidiéndome cada rato que este me la sigue a caer todo reciba a los niveles y este debe subirlo que falte pues ya no tengo monedas listo vamos al vivero lo entrenamos y a ver que sale va a llegar uy momento 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 me salen unas buenas madre lo que sube a nivel con estas cosas vamos a ver a ver a ver me lo sabía es que me lo sabía el cuentas altos no se si el del saco es raro yo que se pero no el cuentas altos este Magikarp Wallet madre dios o sea no se borró lo que yo pensé que se ve marcoto y se borró en fin ese es Magikarp Wallet ya esta madre dios 333 no esta mal uuuh viene alguien la pepita es lo mismo me dan dinero si si lo que digas pepita se nos da y quisiquita vale por 6 no esta mal nada creo que si voy a dejar uuuh momento es un este nivel ahhh lo estoy inflando mira eso mira como crece eh dinero la Magikarp ahí atras esto lo necesito comprarlo fue lo mejor que hice quiero terminar el video con cuentas altos va a variar quiero terminar el video con con una victoria para ya esta para dejarlo ahí pues se nota entonces que el otro entrenamiento fue de casualidad que tuve porque eso o es mire alguien a ver que se trae la pepita lo mismo ehhh por qué me esta hablando del oído ahí bueno da gusto ver a los jóvenes entrenando sus Magikarps teletransportacion me des un premio toma para ti se acabo de pasar ahí me acaban de poner el oído este tipo es siniestro ay cilino 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 toma ahí crece Macikarp crece tengo 1000 y pico el otro set de Macikarp tenía 1000 no se cuanto creo que curiosamente no llevo a menos que corte y pietala una vez más saco 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 ¡Sí! ¡Toma! ¡Al fin! ¡Ya tocaba! ¡Sacó de arena! A ver... Al fin podemos verlo. ¡Vamos, Wallet! ¡Usa placaje! ¡Ule, ule, 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 ule! ¡Ah, mierda! ¡Ese entrenamiento mágico ha aumentado su impulso! ¡Bien! El entrenamiento máximo con escalar lo trompaste y da vuelta a un árbol. ¡Vuelve adelante que anochezca! ¡Bien! ¿Y esto? Banco banquete. Toca a Manafix cuando visite tu vivero para que aparezca en el banco banquete. Prepáte para darle un atracón de comida que deje a su paso. Cuando leas... Cuando leas... Cuando leas... Pespirrote. ¿Y esto en Corsair? ¿En Corsair? ¿Y esto qué? ¿Pero qué es esta mierda? Es que... Hijo de puta, o sea... Le doy click y se te va todo el... Se te va el quinto cuerno. ¿Ven? Se me va. Pues creo que con esto me paso el... Me paso la siguiente pelea. Bueno, pelea. Ya me entiendes. ¿Vamos, Magikar? Vamos a entrenar. Vamos a pelear. Vamos a dar las piñas a ver qué sale. Ok, dice que... Vamos, enorgullece a tu padre. El primer Magikar. El grande. Si un Magikar se te ha tirado, debes empezar desde el principio. Uh, ¿en serio? Pues nada. Ya te lo que has tenido anteriormente. ¿Quiere ver la escena del duelo? Preferís omitirla. Nada, omitir. Ya está, además. Y el chico ahí. Pero no vimos la pelea. Ya sabemos que ganaría. Eso no es justo. Tu mamá no es justo. Me gusta eso, saltar a la pelea. Saben que yo voy a ser tedioso. El hecho de ver siempre Magikar saltando uno frente a otro. Dale, sí. Entrenarse. Amitir. Creo que ahora mismo el Magikar mío ya... Sí. Bueno, lo dudo. Pues ya está jodido el asunto. Ya está a los mil. Creo que puede enfrentarse uno más. Que acá fue donde... No. ¿Cuándo fue? ¿Acá o acá en el lugar Magikar perdió? Se me apretan uno grosso. Ganamos por... Por nada. Este... Este fue creo que el que... No sé si después que me ganó el siguiente. Pero nada. Ganamos... Ganamos por poco. Para el siguiente ya tendremos... Ya estará muchísimo más grande. Pero bueno. Con esta victoria creo que vamos a dejarlo por acá. Porque ya... El siguiente no puedo hacerlo. Pero el siguiente voy a perder. Y el último va a ser veintipico. Veinticinco seguro. Así que bueno. Nos vamos al vivero. Voy a dejarlo por acá. Un punto de liga. Bueno. Voy a dejarlo por acá porque ya... Uy. Que hay comida. Voy a dejarlo por acá porque ya... Ya no se puede hacer más. Es un juego celular. En algún punto tengo que detenerme y esperar. Y hacer o tiempo o empezar a gastar dinero. Y además. Usar Megatónica. Bueno. En fin. Voy a dejarlo por acá. Espero que os haya gustado chicos. Y se hayan divertido. ¿Qué tenemos por acá? Por cierto. Logros. Consigue diamantes por tus logros. Días que has jugado. Tres. Alimentos. Ingeridos. Entrenamientos. Motivos descubiertos. Tengo uno de dos. ¿Me das un cinco? Ah. O sea que me lo paso y... Ah. A mí me voy a obtener. Claro. Y ahora pasa como de nivel. No sé. Eso. ¿Y esto? Empieza con... Sí. Siguiente de esto. Ah. Pues está bien. O sea. Es el mismo logro pero más avanzado. O sea. Ahora tengo doscientos. En el siguiente se le van a poner quinientos. Y va subiendo estrechita a estrechita. Premium. Monedas. Veinte. No está mal. No está mal. Este es el dificilísimo. Diamante. Ya se imaginan lo difícil. Uso habilidades. Uno de tres. Ligas. Victoria de Ligas. Perfecto. Treinta. Retiros al nivel máximo. El gran Magikarp. Retiros por un evento. Bueno ahora sí. Nos dejamos por acá. Divertido la verdad. Está gracioso el juego. Y nada más que decir chicos. Se cuidan. Bye. Por el Elix, 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 Elix y mis Pokémon. La anarquía de prevalecer. Por el Elix, 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 Elix. Debo proceder. Un legendario. Esto no está mejor. Por el Elix, 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 Elix. Sin mi Pokémon. La anarquía no sirve de nada. Por el Elix, Elix, Elix. Debo proseguir. Puto mareo. El árbol de aquí. Por el Elix, Elix, Elix. De mi corazón. La anarquía no sirve de nada.